Yo la rescato, siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la cana y conmigo la mata Ya llega fácil, sin el GPS a mi japa Yo la rescato, siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la cana y conmigo la mata Ya llega fácil, sin el GPS a mi japa Cuando hubiese color, le diré hacia Dios Al fin me escucho en mi plegaria Vida de artista y tú de universitaria Tú de PR, pero yo de Canarias En mi cama te doy una vacante, baby Dime si quieres ser mi becaria Eres droga, pero todo sí se me ha hecho necesaria Pa' llegar a mi japa, no la hace falta ni jipi Los jeans se quini, mami, en el que ella vive Ella se preparó en casa, dejó la timidez Eres la baby con lo que soñaba mi niña Y nadie niega que tú estás bien dura La curva marcada, pequeña la cintura Tiene tatuada, la espalda es una lunao Fuma pa' olvidar a esa boquena le suma Y su marido le espera siempre en casa enfadao Le pregunta, dime dónde has estado Y ella no le responde, aunque tiene mi nombre En su mente hay el polvo tatuado Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el jipi, deja mi japa Yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el jipi, esa mi japa Si el perro está de moda que no le hablen de bodas Ella se portó mal y tuve que amarrarla con soga La cama se graduó y tuve que ponerle la toga Dijo que quería algo relax y yo la puse a hacer yoga A que le pelea y llega sola directo a mi apartamento Buscando de quitarse y ese es mi departamento Ese cuerpo es perfecto, dime quién fue el arquitecto Ese culo está caro pero a mí me da descuento Me sobran razones pa' darte sin condones Te perdí ya una vez culpa de malas decisiones Por darte estoy ansioso, tú mirando y yo nervioso Se fue puro pa' subió de precio como un coso Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el jeep y deja mi japa Yeah, 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 yeah Quedo con el linto, Mike La mente rezando en el sky Yeah Tinto suelta la trompeta que siempre que lo hace es un palo LPC, you know Esta vida, mami, es un regalo La isla se robó el show Yo que solamente puse a mi mano Y yo si tome entrego el don Te juro que se siente muy cabrón Que tu colega sea tu inspiración Solo éramos cuatro trabajando en esta mierda Cuando era el tiempo de comienzo Y esto está pasando muy rápido Me da vertigo que ves que lo pienso Pero se me pasa cuando recuerdo Todo el sacrificio y esfuerzo, yeah O cuando ella me da un beso Cada vez que me pongo tenso El día que me junté con Sergi Sabía de su obra que haríamos historia Revamos mil palos, reímos, lloramos Papi y el resto de historia, yeah, yeah Momentos que nunca se nos irán de la memoria L-I-L-B, mami, I-K-I-Low Favoritos de tu novia Nunca me olvido de los que estuvieron En los tiempos que estaban mal De party con Rosito y Edu Cuando la clicka pisa la capital Si un día muero Quiero que Woh y Sao hablen en mi documental Confiaron en mí cuando no era nadie Confiaron en mí cuando no había na' Mami, ahora tenemos de to' Tenemos pa' escoger Ya no intenten hablar con Félix Él tampoco va a coger Dos mil veintiuno, sembrar Dos mil veintidós, recoger Dos mil veintitrés, coronar Dos mil veinticuatro, desaparecer, yeah Mami, está tranquila, papi, está tranquilo ¿Quién más quiero? El dinero no me pone contento Aunque a frescan 7-0 La Porsche calle en color vino Asiento de cuero Pigao en la isla, pegao en España Pegao en el mundo entero En el colegio, mi hermana frontea De ser mi hermana, yeah Mi otra hermana también frontea De ser mi hermana, yeah Mi piba frontea, se saca fotos en mi cama, yeah Y la mamá no frontea, pero podría solo por ser mi mama Me río porque hablan de mí y eso que ni me ven Y yo escribiendo y fumándome bien las imas sin querer Y ahora solamente se ve la punta del inseguero Papi, no hay uno más duro Si es que lo hay, dime quién Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Que me do' con el linto a mai Y el PSA, you know Linto a sueltar la trompeta que siempre que lo haces es un palo, eh Y el PSA, you know Esta vida, mami, es un regalo La isla se robo el show Yo que solamente puse a mi mano Y yo siento, me trago el don Te juro que se siente muy cabrón Que tus colegas sean tu inspiración Solo éramos cuatro trabajando en esta mierda Cuando era el tiempo de comienzo Esto está pasando muy rápido Me da vertigo cada vez que lo pienso Pero se me pasa cuando recuerdo Todo el sacrificio y esfuerzo, yeah O cuando ella me da un beso Cada vez que me pongo tenso Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando donde respirar Vieno que me entienda alguien Caras conocidas muchas, pero amigos nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa Ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más Donde las horas se van Queme un papel con tu nombre En las oberas de San Juan Dime dónde estás, amor No hay santero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami Por favor, perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami Por favor, perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé Estaba buscándome En un party sin señal Estoy perdido en el club Buscando dónde respirar Vienes o que me entienda alguien Cara conocida, mucha, pero amigo, nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Cuando el música Controla la mano y las vibras Cada vez Cuando el música Control en la mano y las vibras Toda vez And the Caribbean go back to Ghana You don't know, say that we got the fama, you know Say we bad, bad long time in a this Say we bad, bad long time in a this I'll be on the drums, eh You don't know Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Yeah, contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece chulídate lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está pa' en chule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Te traigo mis silas para hacer los vistas al mar Se fue está caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fuera de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo lo mueves tan K Prensa de su cuerpito de tanto ir a la playa La conmigo es a Chinofaya Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno estuvo de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, yeah Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, sí Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el INTA No busco una relación que pa' eso no está lista Pero está buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bandolera Punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bandolera Antes éramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbras tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estrellé No me olvido del perreíto en el muelle No necesita que ninguna le enseñere Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Hey, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandolera Punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bandolera Actué y la idea Parece una buena de TV Qué no sé cómo está Cancha tu cara y tu dura La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto E.S.O.I.O.S.O.I.O.S.O.I.O Fuma y se ríe barata Me llamó a eso ahorita se mata Está cerrado hasta la bebecita Supaya que no hay nadie como yo Es decir, creo que no hay nadie como yo Es decir, creo que ya no hay nadie como yo Fuma y se ríe barata Me llamó a eso ahorita se mata Fuma y se ríe barata Que solo confío en quien estuvo en las malas Ahora vas a dar la cara Cuando estaba tirado y en la mierda Donde estabas un abrazo pa' mi padre Pa' mi madre y mis hermanas Estoy buscándome la manera de ganar la lana Y en la felicidad cuando ya no la buscaba No sé dónde estaba pero si dónde no estaba No me digas nada Que solo confío en quien estuvo en las malas Ahora vas a dar la cara Cuando estaba tirado y en la mierda Donde estabas un abrazo pa' mi padre Pa' mi madre y mis hermanas Estoy buscándome la manera de ganar la lana Y en la felicidad cuando ya no la buscaba Y no sé dónde estaba pero si dónde no estaba El alcohol me está ayudando a dejar la resaca Como ralo por la city de caminata Casi no siento nada, corazón doja lata Pero este dolor ya no es quien me lo trata Arrepentí por lo que hice No era real pero éramos felices Y ten cuidado con lo que dices Palabras no sacan sangre pero dejan cicatrices Y ahora te valoro más de lo que un día te valore Y aunque creías que fuiste la única en su día también lloré No te voy a mentir de ti no fue de quien me enamoré Pero no necesito tu perdón hace tiempo que me perdoné Estoy con síntesis con sana en un polo y siempre estoy solo aunque nunca esté solo No quiero la plata vamos por el oro cojones bien puestos locos Como el cholo a la vista de nadie la opinión de todo Estar por moda se nunca fue mi modo Me ha cogido por los cuernos el toro y ya no doy la mano pa' que me cojan el codo Y ahora lloras porque nadie te cuida porque intentaste matarlo que un día te dio vida He visto el bien y el mal y son dos cosas parecidas Y en tu rostro ya no veo una figura conocida Solo quedan retos de todo lo nuestro Lo que siento no muestro y si te vuelvo a ganar pierdo Aquel día empecé a caminar y la calle estaba vacía Tu adiós una sensación desconocida que me llevó a dar hasta hipocondría Sabría que te iría pero no sabía que me dolería Y ahora tu cama en la que está vacía siempre vas a tener un hueco en la mía No me digas nada, no me digas nada Que solo confío en quien estuvo en la mala Ahora vas a dar las caras Cuando estabas tirado y en la mierda donde estabas Un abrazo pa' mi padre y pa' mi madre y mis hermanas Estoy buscándome la manera de ganar la lana Y la felicidad cuando ya no la buscaba No sé dónde estaba pero si dónde no estaba Y lo sé dónde no estaba Y lo sé dónde no estaba Y lo sé dónde no estaba Que veo con el linto 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 Yo, yo, yo Que veo con el linto, man Mamá está rezando en el sky Yeah, yeah El de P.C. you know Wow Estoy bien con la piba pero la música ahora es mi amante Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante No se cuelgan las botas, menos se engancha los guantes Se duerme más tranquilo cuando está generando tantos malos ratos, momentos con poca fe No adecuado a mi época si por el agua todo le pase a lo mío nunca me le torce aunque muchos me vieron caer Cada vez hay más cosas que asumir y cada vez menos cosas que entender Pero estoy haciendo lo que me hace feliz y lo que me duele a mí me da poder Tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra no Tengo a la competencia y tranquila aunque no tenga intentando igualar mi son Siempre andamos en alta, nunca andamos tan Vieja en tierra, ready pa'l siguiente run Si cada vez que yo le meto a la base suena Pow, 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 pow Por la gente que se fue en el pasado brindo Espero que les vaya de lo lindo Díganles que ando en el estudio con Linton Que aquí no se libran ni los domingos Centrado en lo mío ya yo no distingo Un tema normal si todo es un himno Le meto bien duro a ella y a la base A ninguno me le voy de ritmo Llama directamente a Félix si quieren algo de mí Que yo estaré imaginando cuál es el siguiente hit Voy a cobrarla con la voz como la cosa sigue así Hey, cómo va a poner en mi pick Si saco un palo ni está deslizado La nena moviéndose como limpia para brisa Borracho con Kevin inclinado como la torre pisa Gastando la regalía nunca a cero la visa Si viene la guardia visa Que andamos de parquineo con la mira Gano un culo y la mente en el oseo Otro botellas de ron y con dos horas de sueño Tan borracho que hasta doble veo Estoy cumpliendo uno, ahora me faltan dos deseos Si te soy sincero ya los comentarios ni los leo Porque sé que todo lo que quiero si puedo lo creo Gente de verdad la puedo contar solo con doteo Gracias a Dios estamos bien No los tenemos pero ya olemos a todos los billetes de cien Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse Pero muy poco fe Que lo que necesito no se vayan Que la vida lo trate bien Que ella se queda a mi lado para siempre a mí Que veo con el link, que veo con el link To, oh, oh Yeah, 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 yeah 2021, my Que ella se queda a mi lado para siempre a mí Mejor prevenir que curar Y de los dos fui yo quien se los tomó en serio Aleje de ti con sentimientos de por medio Por miedo a no saber parar por estar a criterio Y el daño Y el daño Tranquila que se va con los años Lo que hizo la harina es encerrada en el baño Mañana son recuerdos de un extraño Una noche con el diablo conversé Por lo menos yo te fui sincero Quien me hace perro no eres perro Las heridas duelen Pero malas despedidas Me alejé por no hacerte daño, querida Tus ojos verdes y tu mirada perdida Y yo gastando el tiempo y tú gastando saliva Y sabes que fui yo el que de los dos salió Pero el motivo no lo saben No es aquella noche en la que andaba en el estudio Por el alcohol tras mi cuerpo estudio Y ahora subes historias perreando Pa' que yo las vea Y escribiendo pedazos de una historia pasajera No me arrepiento de nada de lo que pasó Pero eso no significa que diga que no me dolió A veces soñó con tu nombre Con tu cuerpecito al sol Sobre todo cuando le dábamos a vapor Aunque sabes que fui yo El que de los dos salió Pero el motivo no lo saben No es aquella noche en la que andaba en el estudio Por el alcohol tras mi cuerpo estudio Mejor prevenir que curar Y de los dos fui yo quien se lo tomó en serio Aledicto y con sentimientos de por medio Por miedo a no saber parar por estar a criterio Y el daño Tranquila que se va con los años Los que son lágrimas encerradas en el baño Mañana son recuerdos de un extraño Pero aún así yo te sigo Llamando Pero de respuesta cero Cuando el amor estuvo encima del dinero Quien nace perro muere perro Y yo te sigo buscando Pero de respuesta cero Por lo menos yo te fui sincero Quien nace perro muere perro Una noche con el diablo conversé Y me dijo que me alejara antes de fallarte otra vez Quien nace perro muere perro Me dijeron una vez Y yo pensaba que contigo sí Pero nunca lo me paro así Blue fire Los rookies coming soon, my Los rookies coming soon, my Yeah, yeah Blue fire Yo tengo claro todos los míos Quienes son No las que antes no cogían Y ahora me tiran al fondo Antes escribía pa' cambiar El negro de mi corazón Ahora pa' que los que no creían Digan tenía razón Demé, toma duro que tuento Maqueta que yo tan solo escribir dos lines No me hace falta un rol De la muñeca para controlar el time Salimos campeones el primer año Comentaron toca guay Y los haters se preguntan How I do it, cómo es que les metes Hay muchos conocidos Pero muy pocos a lo que respetes Número uno con el ritmo Y te cayó la noche Y ahora estoy buscando el doblete No pienso parar hasta que el vacío Que me hice yo mismo se complete En el estudio la pasamos siempre 25-7 Pero Siempre se saca tiempo pa' la gente que quiero Si no me cambia la vida Porque entonces le iban a hacer la fama y el dinero Contrae la música a una escalera Pa' escalar y poder salir del agujero Y ahora cada tema tiene mínimo 5-0 No hay liga, tú no nos compares En mi equipo están todos los que valen Se escriben, tira lo que se llora, madre Por eso nos escuchan dos temas iguales Aunque a veces ando perdido Por la ansiedad y el estrés Pero tengo con quien dormir tranquilo Y soñar a la vez Yo tengo claro todos los míos quiénes son No las que antes no cogían y ahora me tiran al fondo Antes escribía pa' cambiar el negro de mi corazón Ahora pa' que los que no creían digan tenía razón Yo tengo claro todos los míos quiénes son No las que antes no cogían y ahora me tiran al fondo Antes escribía pa' cambiar el negro de mi corazón Ahora pa' que los que no creían digan tenía razón Ando con lo mío Los besos están prendidos Pero todos enfocados Ninguno anda pendiente al lío El panorama es un barco Y yo soy quien lo vivo Con la mente de cristal y el corazón frío A 180 con Isaac en el I-20 Pasando coches como si los de atrás fueran agentes A veces noto que las emociones andan ausentes El karma me tiene todavía un par de asuntos pendientes El niño incomprendido será incomprendido siempre Ninguno me conoce y quien dice que lo hace te miente Con la conciencia calmada pero siempre pendiente Porque de todo lo malo de mi pasado yo soy consciente No, no voy a parar hasta tener una casa y vista al mar Y no, no quiero a nadie más Contigo no necesito más No, no voy a parar hasta tener una casa y vista al mar Y no, no quiero a nadie más Contigo no necesito más Yo tengo claro todos los míos quiénes son No, las que antes no cogían y ahora me tiran al fondo Antes escribía pa' cambiar el negro de mi corazón Ahora pa' que los que no creían digan tenía razón No, 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 na' para ni al fondo Yo tengo claro todos los míos quiénes son No, las que antes no cogían y ahora me tiran al fondo Antes escribía pa' cambiar el negro de mi corazón Ahora pa' que los que no creían digan tenías razón Abuela me preguntó Que cómo te está yendo Si sigues estudiando Si te sigo queriendo Y no Nunca olvide tus besos Nunca olvide tus manos Nunca olvide tu pelo Porfa dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames Que no es pa' hacer otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te ames Ni que no te llames Que no es pa' hacer otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Tenme en cuenta, baby, que lo estoy pasando mal Quiero darte un TBT Y apuntarle mi historial Ya no salgo pa' beber Ni tampoco pa' fumar Baby, que yo ya siento que es normal que Me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpe Gloria Tengo to' tus poses dando vueltas en mi memoria Caíste del cielo aunque tú eres una demonía Yo por ti mi moría Vine del futuro, vamos a hacerlo en el DeLorean Él te puse a beber, él te puso a llorar Casi no me concentro, me tomo un aderal Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Aunque nunca fui fiel, siempre te fui legal, yeah Pienso en tu perfume y no puedo olvidar Todas esas noches que salíamos a bailar Yo que no cuidé, no supe valorar Y tú llorándome como Cristiano al mundial Y ahora tú te vas y tú adiós Se quedó clavado con tu olor Aún te siento en la habitación Dime dónde vas Porfa, dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que te bajo, te reclame Pero porfa no me pida que no te ame Ni que no te llame Que no es pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente 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 dame Tu marcha fue dolorosa Dame Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo, vamos, que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dio pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita pasas a buscar Yo le llego donde a los demás, tú sabes que no le llegan Rigo de botellas de champán del agua para brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando vence cuerpo al caparate El traje combina con la merced de granate No hay Otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale, guacha, suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con visa y vi Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y no fuimos en... Fue en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Fue en la mente la pena que no sea contigo Dile que bailando te conocí Cuéntale, cuéntale que perreamos como si El tiempo se parara, las horas no sobraran Y sigo aquí Dando vueltas en mi cama, mirando las llamadas Por si alguna llega de parte de ti Y yo soy fan de ti Mami, yo soy fan de ti La nena dice que tarta de la presión mediática Sale con su amiga, un corillo problemática Yo fan de ti Mami, yo soy fan de ti Desde que le hicieron daño a su corazón la Antártida La baby es famous, pero dis que es mi fanática Lo siente por las redes, se lo puede permitir Pero tus fotos antiguas dan ganas de delinquir por ti Le caigo a donde sea, no hace falta decidir Y aunque sea yo que le caiga, más te voy a hacer venir Tetoa, invicta como balboa Déjame llevarte a vacacionar el hipo Y si es muy lejos en la playita pa' ser blanca, no Debi el tatuaje con la fecha, mami, en la nalga derecha Que te hiciste el día que conociste a ese cabrón Nena, pero no voy a negar que te queda cabrón Ese boba es mi fan, bebé, no sienta la presión Quiero llevarte al cine Ir de las manos juntos con el pasamontañas pa' que nadie nos mire Ese culito es mi escena al crimen Y yo soy fan de ti Mami, yo soy fan de ti La nena dice que tarta de la presión mediática Sale con su amiga, un corillo problemática Y yo fan de ti Mami, yo soy fan de ti Desde que le hicieron daño a su corazón la Antártida La baby es Facebook, pero dizque es muy fanática No le voy 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 Dale, no le voy Dale, no le voy Siga parrando y no le voy Dale, no le voy Siga parrando y no le voy Cantante favorito